Y así se vivió el baile de disfraces hoy 1º de enero en el municipio de Cantel. Y como cada 1º de enero, muchos canteleses se acercan para ver el baile de disfraces. Y por el lado de los que llevan un disfraz pueden participar niños, jóvenes, hasta incluso adultos. Y como podemos observar también, vemos trajes de superhéroes. Observamos a un lobo, a un pirata y también al payaso asesino. Y un saludo a nuestro Donald Trump Cantelense. Y un saludo muy especial a los organizadores del baile de disfraces. Y recuerda que si saliste en este video, ya sea entre el público o con tu disfraz, no olvides compartirlo con todos tus amigos. Y si es la primera vez que andas por este canal, suscríbete que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!